Bueno, hola a todos. Muy buenos días. Vamos a esperar unos minutos que se sumen los participantes que están inscriptos. Vamos a esperar un segundito. Vamos a darles tiempo. Mientras tanto, les voy comentando que el objetivo de este webinar es poder darles algunos tips o aspectos prácticos y bien concretos de cómo poder establecerse en Chile y aprovechar todas sus ventajas comparativas respecto de Argentina en temas legales, cambiarios, regulatorios, tributarios, de comercio exterior, y por eso es la idea de darles esta explicación. Va a exponer don Santiago Montvicuña, que es presidente y CEO de Mont Group. Mi nombre es Norma López, yo soy la gerenta a cargo de la oficina en Buenos Aires. Así que este es un poquito el motivo de esta charla. Está enfocada a aspectos bien prácticos para que ustedes puedan tener este conocimiento al momento de evaluar poder establecerse en Chile. Esperamos un minuto más y si no arrancamos, si les parece. Vamos adelante lo más. Bueno, arranca entonces don Santiago, le cedo la palabra. Bien. Un placer. Mi nombre es Santiago Montvicuña, de ahí dice presidente, CEO, managing partner, cualquier cosa. Soy un profesional más de esta oficina, soy el fundador y el controlador, pero trabajo como un profesional más todos los días, permanentemente, y es mi placer trabajar, esa es la verdad. Vamos a hablar sobre Chile, intentando presentárselo a los empresarios argentinos, fundamentalmente yo diría los empresarios medianos y más pequeños, ya que el empresario grande siempre tiene una visión un poco más diferente. Está orientada a la mediana empresa argentina. ¿Qué beneficios puede tener de instalarse en Chile y pasar el, y esto que le ayude a pasar el momento de incertidumbre que vive, que ha venido viviendo Argentina en los últimos años y que esperamos no se prolongue por demasiado tiempo? Ojalá. Bueno, Chile, aquí hay unas palabras de venta de Chile que las van a ver escritas en todos lados. Somos de economía con más acuerdos comerciales de la región, lo que nos ha permitido mirar desde Chile hacia el mercado global. Bueno, Chile tiene muchos acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Y en parte también se debe a que es una economía más pequeña, que tiene un menor costo para los restos de los países hacer acuerdos comerciales con Chile. Y además hay una, hay una, Chile tiene una reputación de país estable, que espero que no la perdamos, porque bien saben ustedes que en Latinoamérica entera está convulsionada. Tenemos acuerdos comerciales con 64 mercados, 64,1 la población mundial, y tratados de libre comercio que permiten acceso a 4.300 millones de consumidores. Aquí están los acuerdos de libre comercio que tenemos. Bueno, ahí pueden ver ustedes que son la mayoría de los países, prácticamente la mayoría de los países importantes. Por supuesto que está Estados Unidos, por supuesto que está China, ¿no es cierto? China, China en cuanto a comercio exterior, China es más del doble que Estados Unidos en este momento con Chile. El principal país, partner comercial de Chile, por lejos es China. Estados Unidos se ha ido quedando atrás. Argentina me parece que es el país 12 en el ranking de países socios comerciales de Chile. Figura también, por supuesto, Japón, Corea, en un lugar destacado. Ahora, en los convenios para evitar la doble imposición, tenemos muchos convenios nosotros. Y aquí tenemos una cosa interesante, que tenemos un convenio que se negoció con Estados Unidos hace aproximadamente unos 12 o 13 años atrás con Obama, se negoció con Obama. Chile, pues el Congreso chileno lo aprobó, se ratificó por el presidente, se cumplieron aquí todos los requisitos para que el convenio estara en vigencia. Pero, en definitiva, en el Senado americano no se aprobó. La historia cuenta de que faltaban tres votos, que eran votos republicanos. Después salió Trump, ¿no es cierto? Y con Trump era más difícil. Pero ahora, me parece que fue la primera semana de agosto de este año, el Senado americano finalmente aprobó el convenio de doble imposición con Chile con dos reservas, reservas bastante técnicas, que están destinadas a proteger los conceptos de que no se erocione la base del impuesto a la renta por las leyes chilenas. Esto es una noticia, en realidad, muy interesante, porque en América Latina hay solo dos países, entonces, que tienen convenio de doble imposición con Estados Unidos, Venezuela y Chile. El convenio de Venezuela viene en la época de oro de Venezuela, de la Venezuela petrolera, digamos, de manera que Chile es de los países que están más involucrados en el comercio exterior con Occidente, pasa a ser Chile. ¿Cuándo va a regir esto? ¿Cuándo va a regir? Bueno, el tratado dice que rige, tiene dos normas. Tiene una norma para algunas disposiciones específicas del tratado, entre ellas las retenciones, que rige tres meses después de que se haga el intercambio por las cancillerías. Perdón, dos meses después que se haga el intercambio por las cancillerías. De estas notas, por la cual se establezca que el Congreso chileno ha aprobado las dos reservas de Estados Unidos. Y en todo el resto de las disposiciones del convenio, rige el primero de enero del año siguiente, aquel en que se hace el intercambio de notas. Yo soy un poco pesimista, hay algunos aquí que están más optimistas que va a obtenerse que el Congreso de Chile apruebe esto durante el 2023. Yo lo encuentro poco probable porque hay mucha efervescencia política en este momento en el Congreso en Chile. Ustedes saben que todavía nosotros en Chile se rechazó el intento de aprobar una constitución en septiembre del 2022, y ahora hay un nuevo Consejo Constituyente que está elaborando una nueva constitución. Estamos escuchando de que hay bastantes desacuerdos internos, y esta constitución se sale a plebiscito el 27 de diciembre de este año. Entonces va a haber mucha efervescencia política y eso carga mucho las agendas de los congresistas. Por eso creo que hay que pensar que esto vamos a tenerlo en vigencia en el año 2025. Pero es muy interesante porque en este convenio se eliminan las retenciones en la fuente. Esto para todas las empresas de servicio es muy importante porque, como bien saben ustedes, en Estados Unidos no hay retenciones en la fuente. Si yo mando una factura chilena de servicio a Estados Unidos o mando una factura argentina de servicio a Estados Unidos, por ley interna de Estados Unidos, Estados Unidos no tiene retención. O sea, simplemente se paga el total de la factura. Ahora, sin embargo, si llega una factura norteamericana a Chile, nosotros tenemos una retención, una retención en la fuente, un withholding tax, que va a depender qué tipo de pago es el que se hace, que puede ser 15, que puede ser 20, que puede ser hasta 35%. Bueno, esa retención de las facturas norteamericanas que lleguen a Chile una vez que está vigente el convenio va a ser cero. Va a ser cero. En una posición mejor, porque va a estar exenta por convenio, mejor que la normatía interna que tenemos en este momento de que cuando la factura está afecta a IVA en Chile, no se paga la retención en la fuente. ¿Y cuándo está afecta a IVA? Básicamente en los software proveídos como software a service a través de nube. Eso por ley interna. Pero ahora, cuando este convenio quede en vigencia, va a ser para todo lo que viene de Estados Unidos. Entonces va a convenir, probablemente, bueno, yo sé que no se puede hacer treaty shopping, ¿no es cierto? Lo sé. Hay que hacer todo muy bien hecho, con cuidado. el que se establezcan de aquí en Chile y desde aquí en Chile se reciban, ¿no es cierto?, los pagos que vienen desde Estados Unidos. Bueno, pero eso es un tema que vamos a poder trabajar un poco más adelante, porque tiene que estar en vigencia este convenio. Pero se los cuento, porque es algo que hay que tener en la cabeza y en la memoria para el futuro. Después, en cuanto al régimen cambiario y la estabilidad económica, bueno, hay libertad aquí en Chile, verdaderamente hay libertad. Acceso al mercado cambiario sin restricciones, por cierto, siempre a través de entidad bancaria, hay un único mercado de cambio, el libre acceso al mercado de cambio, hay libre acceso al mercado de cambio para atesoramiento, y yo compro divisas porque tengo ganas. Y acumulo en mi banco divisas, puedo tener cuentas, por supuesto, en pesos, en dólares y en euros, en cualquiera de esas tres monedas. Y eso es una, o en otras monedas podría ser, es un tema de los bancos. Aquí solo se usa tres monedas. No he visto que todavía alguien tenga cuenta en moneda china, no en ninguna parte he visto que eso se puede. Bueno, pero lo importante es que puedo tener y juntar plata en mi cuenta corriente. Ahí hay una novedad, ¿no es cierto?, que también hay que ser cuidadoso, porque a partir de septiembre del año pasado, los bancos tienen que reportar a la autoría tributaria, que aquí se llama Servicio de Impuestos Internos, en el mes de marzo de cada año, los saldos mayores a 50 millones de pesos de las distintas cuentas corrientes. 50 millones de pesos es 62.500 dólares. Es bastante bajo el threshold, el punto de corte. Bien, el Banco Central es autónomo del Poder Ejecutivo, eso es totalmente así. En la constitución que se rechazó, habían coartado esa autonomía, y en la discusión actual que está en el Consejo Constituyente, permanece la autonomía, hay algunas discusiones en cuanto a sesgo de política, pero va a permanecer. El Banco Central tiene sólidas reservas, bueno, después de la pandemia quedaron no tan sólidas, pero el banco ha estado en un programa de compra de dólares, estaba comprando 40 millones diarios para recomponer reservas, con eso el dólar subió como a 8.70 más o menos, ahora sacó un programa de vender 10.000 millones, y entonces el dólar empezó a bajar y estaba como a 8.60 más o menos. Pero eso les muestra a ustedes cómo se mueve el dólar en Chile. O sea, frente a Argentina es muy estable, frente a otros países es relativamente estable. Ahora, aquí hay una comparación, ¿no es cierto?, entre el régimen cambiario chileno y con Argentina. Tal vez te cedo la palabra a ti, Norma, que tú puedes desarrollar esto con una mirada más argentina. Sí, bueno, si los participantes de este webinar son argentinos, somos bastante conscientes de las dificultades que tenemos en todo lo que es el mercado cambiario, desde la reinstalación del CEPO, allá por el 2000, cuando Macri perdió las elecciones, en el 2018 se restableció el CEPO, y a partir de ese momento las regulaciones han ido increyendo, cada vez más restrictivas, eso ha generado, en principio, una multiplicidad de tipos de cambio. Esa multiplicidad de tipos de cambio, que hasta antes era el dólar oficial y el dólar blue, el dólar ilegal, ha generado dólar, además del oficial, dólar contado con liqui, dólar MEP, que son los dólares financieros, regulados, legales, que regulados en el sentido por el mercado, pero legales completamente, y aceptados por el gobierno, y por el banco central, que son los que usan básicamente las empresas, como para posibilidad de pago al exterior, o bien atesoramiento, tenemos dólar soja, dólar turismo, dólar cultura, bueno, una diversidad de tipos de cambio que hace prácticamente difícil entender dónde uno puede estar parado, creo que son más de 18 o 19 tipos de cambio. Adicionado a eso, se han generado toda una serie de limitaciones para pagos a, ya sea pago anticipado de importaciones, pago de dividendos y utilidades, y cualquier otro tipo de pago a compañías vinculadas están interrumpidos, porque requieren autorización del banco central, autorización que, como no hay plazo, el banco central no responde, y la respuesta, entonces el banco no admite la transferencia, tampoco la devolución de préstamos financieros ha tenido que ser refinanciada, porque está limitada, por el banco central dictó una normativa obligando a las empresas privadas a refinanciarse con sus acreedores del exterior, está prohibido el atesoramiento de dólares para las empresas, al dólar oficial estamos hablando, todas estas limitaciones son de acceso al dólar oficial, por eso nacen los dólares alternativos, los principales MEP y contado con LICI, que son los que les permiten a las empresas cumplir con sus proveedores del exterior, casas matrices, etc., pero un tipo de cambio que hoy por hoy está casi el doble, el contado con LICI estaba cerca de 800 pesos, más o menos, el dólar oficial estaba 365, después de la última elección hubo un aumento. Y por otro lado, los exportadores, los que pueden generar divisas, también están sujetos a una normativa muy mala, que es la de obligarlos a liquidar esas divisas al dólar oficial dentro de los cinco días de haberlas percibido, lo cual también, además de las retenciones que puede haber sobre las exportaciones o los derechos de exportación, correctamente llamados, además a las exportaciones, a los exportadores se les castiga en regla general, porque todo esto es regla general, con la obligación de liquidar el dólar oficial. Para ciertos sectores de la economía, llámese industria, lo que sea energía, petróleo, autopartes también, bueno, hay ciertas ventajas diferencias de tratamiento en el acceso al mercado cambiario. Pero básicamente, todas estas son restricciones que, por supuesto que en Chile, usted va a confirmar que no existe absolutamente ninguna de estas. Uno puede pagar el exterior a su vinculada, no vinculada, dividiendo lo que fuera con total y absoluta libertad. Claro, bueno, eso es lo que hemos afirmado con la anterioridad, ¿cierto? Aquí hay libertad total. Usted puede tener una cuenta corriente, abrir una cuenta corriente totalmente legal afuera, y sus saldos que tiene y su flujo en dólares manejarlos en esa cuenta corriente. Por supuesto que tiene que estar debidamente registrada en la contabilidad, pero no hay ninguna dificultad. Hay que cumplir todas las exigencias bancarias, de dónde viene la plata, en fin, pero eso es todo normal. Vamos a hablar del régimen tributario. Entonces, en el régimen tributario de impuesto a la renta hay dos grandes regímenes en Chile. El régimen propime, que es la pequeña y mediana empresa, pime, pero aquí el legislador le puso propime, y el régimen general. Van a ver ustedes que el régimen propime tiene una variante, que es un régimen propime transparente. ¿Cuándo uno es pyme y cuándo no es pyme? El gran elemento diferenciador o que califica es el volumen de ventas. El volumen de ventas sin IVA, el volumen de ventas neto de IVA, que son 75.000 unidades de fomento. La empresa propime tiene que tener un promedio de ventas de los tres últimos años no superior a 75.000 unidades de fomento. Eso más o menos es 3.200.000 dólares. Más o menos. Dentro de esos tres años puede haber un año un año que la venta puede haber llegado hasta 85.000 unidades de fomento. Eso es como 3.800.000 dólares. Adicionalmente, tiene que ser una compañía de rentas activas. No puede ser una compañía de rentas pasivas. Es lo mismo que estaba diciendo aquí. No puede ser una compañía de rentas pasivas. Enseguida, claro, debe ser empresas de renta operativa, no de renta financiera. Con promedio de ingreso en los tres últimos años, como les dije, no superior a 3.2 millones de dólares y uno de los años puede llegar hasta 3.8 millones de dólares. La compañía, al momento del inicio de sus actividades, su capital efectivo no debe exceder de 3.2 millones de dólares. Aquí hay que tener en cuenta algo, porque en la venta, lo que dice la ley es que se suma la venta de las empresas relacionadas. El concepto relacionado para este caso es 50% o más del control accionario o del control de la administración. Entonces, varias veces con los argentinos nos ha pasado que nos dicen, oye, si yo constituyo una compañía ya, porque muchos clientes que llegan aquí son empresas de servicio, empresas tecnológicas, en que la venta puede quedar dentro de este margen de 3.2 millones. Entonces, nos dicen, oye, si yo constituyo la compañía ya con mi compañía argentina como la controladora de la compañía chilena, ¿se va a sumar la venta de la compañía argentina? La respuesta es que sí, se va a sumar. Entonces, lo que hay que hacer para poder actuar bien dentro de la ley es no poner la compañía argentina, sino que poner personas físicas, personas humanas, como dicen ustedes, que pueden ser personas que estén vinculadas a la propiedad, porque ya es muy difícil hacer el seguimiento. Para ello, nosotros normalmente, le puede ser una persona, porque como vamos a ver aquí en Chile hay sociedades unipersonales, a esa persona, para cubrir bien el que no haya demasiado peligro por intercambio de información entre los países, le sacamos residencia tributaria chilena. Sacar la residencia tributaria chilena a una argentina es fácil, porque en una última ley se modificó la ley de migraciones en Chile el año pasado y volvimos a tener totalmente activo la residencia Mercosur. La residencia Mercosur tiene una enorme ventaja sobre cualquiera otra de las residencias que se dan en Chile. porque para mantenerla se da por dos años, pero para mantenerla usted le basta tener un día de presencia en Chile al año. En circunstancias que la norma general es que hay que estar 183 días en bloques de 365 para poder mantener la residencia. Una residencia Mercosur hoy día con toda la congestión que hay por los inmigrantes porque Chile tiene un problemazo de inmigrantes. Chile es un país de 18, 18 y medio, otros dicen 19 millones de habitantes, pero los últimos 10, 12 años hemos recibido 1.800.000 inmigrantes. Imagínense el desastre que significa eso porque entran al nivel de la pobreza abajo. Para un país como Chile ha hecho realmente destrozado todo el sistema asistencial del Estado. Destrozado. Muy bien, pero entonces podemos manejarlo así y evitar este efecto de que se contamine con las empresas relacionadas. Ahora, ¿cuáles son las características de cómo funciona el régimen Propime? Lo primero que nada es que la Propime no tributa según ingresos devengados, sino que ingresos percibidos, ingresos percibidos y gastos efectivos. Esa es una diferencia muy importante con el régimen general, que en Chile se tributa por ingresos devengados y por los gastos registrados, que pueden ser incluso gastos futuros en el régimen general, siempre que se justifique. Otra característica muy, pero muy importante del Propime es el régimen de depreciación. La depreciación para la depreciación de los activos fijos hay depreciación instantánea. O sea, los activos fijos que usted compra los deprecia 100% en el año. Esto es muy, muy interesante. Realmente y se presta también para algunos abusos a veces porque algunos empresarios compran un bien raíz en octubre cuando ven que están teniendo mucha ganancia compran un bien raíz en octubre para poder depreciarlo 100%. Bien, otra ventaja también muy relevante es la tasa. Esto empieza con una ley anterior, una ley que el presidente Piñera saca y la tasa histórica que ha tenido la PYME en Chile es un 25%. La tasa general un 27% y la la tasa PYME un 25%. Entonces se dice los años 20, 21 y 22 que es para es una promoción para la salida para la salida de la pandemia. ¿No es cierto? El presidente Piñera dice se le da una tasa de 10%. 20, 21 y 22. una tasa de 10%. Esa es una tasa solo para la empresa. Si hay retiro de dividendos se mantuvo el régimen tributario del retiro de dividendos pero la empresa entonces pagaba el 10 y esto era un incentivo a que no se repartiera dividendos sino que se destinara a inversión todos los excedentes de flujo que se iban produciendo cada año. Se termina el 22 y el actual gobierno que es un gobierno que nace como de izquierda radical pero a medida que ha ido pasando el tiempo ha ido mitigándose su radicalismo por realismo político pero sigue siendo un gobierno de izquierda el partido comunista está en el gobierno tiene ministros en el gobierno entre ellos el ministro de educación por ejemplo para que vean la profundidad del partido comunista de hecho del grupo gobernante entonces lo primero que hace es que dice el 23 también tiene la pyme un 10% y al 24 le voy a subir un 12,5 bien esto ya es ley el 23 es 10 el 24 año comercial el 24 es 12,5 todos los gremios de la pequeña y mediana industria han estado presionando al gobierno para que mejore su oferta como dicen ellos y el gobierno ha ido claramente suavizándose y ha ido claramente diciendo que no se va a llegar a una tributación mayor antes del 25 el año 25 o 26 o sea hay aquí por lo menos unos 3 años de tributación mucho más baja que el régimen en general y yo creo que va a ser bastante permanente eso el otro tema importante que tengo que mencionarles aquí para lo cual ustedes tienen que entender cómo funciona el régimen tributario chileno que está desintegrado o sea vamos a suponer que somos una pyme yo soy la empresa yo soy la pyme y las personas que me están escuchando son mis accionistas y entre mis accionistas hay algunos que son residentes de chile otros que son residentes en el exterior ya sea los residentes en el exterior que sean personas humanas o que sean compañías yo como pyme mi ganancia acuérdense que es considero los ingresos percibidos y los gastos efectivos pago el 10% pago el 10% luego reparto toda mi ganancia toda mi ganancia se reparte lo que va a las personas físicas residentes pagan esas personas impuesto global complementario que va desde los tramos actuales son desde el 4% al 40% y los que son residentes en el exterior pagan impuesto adicional que tiene por ley chilena una tasa del 35% entonces el 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 sistema chileno funciona que a estos impuestos que se van a pagar global complementario o adicional se da de crédito el impuesto que pagó la empresa ese 10% se da de crédito el entonces si fuera una empresa de régimen general ahora no una una propime la empresa de régimen general o sea que vende más de 3 millones 200 como promedio paga un 27% y ese 27% es el que se da de crédito en el régimen general esto es mucho más importante él se modificó la ley y luego se dijo se da de crédito solo el 65% del impuesto que se pagó por la empresa vale decir que si se pagó un 27 un 27 se da de crédito un 17 55 pero pero si las personas que son los accionistas o los socios son personas que son residentes de un país con el cual Chile tiene un tratado de doble imposición el crédito se reconoce en un 100% eso esto ha generado siempre mucho reclamo de los contribuyentes residentes chilenos porque dice esto es absurdo los chilenos pagamos mucho más impuestos que los extranjeros eso es verdad ahora vuelvo a hablando hacia las pymes porque ustedes son mis socios pymes y yo les he dicho les voy a sacar residencia chilena para para evitar de que le sumen las ventas de la compañía argentina entonces los voy a sacar de la protección del convenio de doble imposición con Argentina es verdad en ese sentido los voy a perjudicar pero van a tener una tasa del 10 y en realidad lo que lo pero perdón pero siendo pymes siendo pymes el 10% siempre va va a tener un crédito del 100% la pyme siempre tiene un crédito del 10% ya sea ya sea que sean residentes chilenos o ya sea que sean residentes del exterior o sea es bueno por todos lados el cuál es la la variante con el régimen propime transparente bueno el régimen propime transparente está un poco siguiendo conceptos de la ley de la renta de estados unidos no es cierto de la limited liability company de las famosas llc americanas vale decir la la propime transparente no es sujeto tributario el sujeto tributario son directamente los socios vale decir nosotros somos igual yo yo soy la compañía ustedes son mis socios o accionistas cuando vamos a hacer la declaración de impuesto yo no declaro impuesto yo no declaro impuesto solo hago reportes informativos y los que declaran impuesto son directamente ustedes y los que están residentes en el exterior van a tributar todos 37% y vamos a dar van a tributar 37% y los que están los socios accionistas que son residentes en Chile van a tributar según los tramos entre el 4 y el 40% perdón entonces ya no se da este tema si el crédito es del es del 65% o es del 100% o que va va directo el el esa es la gran diferencia del régimen transparente que en Chile se ha usado poco y más bien se ha usado por compañías muy pequeñas muy pequeñas bien ahora vamos a el impuesto a la renta del régimen general esto es para compañías que venden tienen una venta neta de IVA sin IVA superior a 3 millones 200 promedio de los tres últimos años superior a 3 millones 200 bueno la tasa aquí es del 27% la tasa del impuesto a la empresa que en Chile se llama primera categoría es el 27% y este 27% se da de crédito a lo que llamamos los impuestos finales o sea los impuestos a los socios ya sea residente o no residente los personas naturales residentes son tramos del 4 al 40 los no residentes pagan todos impuesto adicional del 37 entonces es 37 y si usted da de crédito perdón es 35 pagan un impuesto final del 35 y si el impuesto a la empresa es 27% cuando se hace la remesa hay que pagar un 8% de diferencia siempre que usted pueda imputar el total del impuesto de primera categoría al dividendo lo cual si usted es residente de un país como Argentina que tiene convenio de doble imposición lo tiene asegurado por el convenio lo demás es lo mismo que estoy diciendo aquí ahora en cuanto a los impuestos de retención en cuanto a los impuestos de retención hay que distinguir bien los impuestos de retención de la ley chilena a los impuestos de retención que resulten según la aplicación del convenio de doble imposición de la relación bilateral que se trate hay por supuesto una cosa es totalmente distinto de la otra aquí están los impuestos de retención que corresponden a la ley las regalías en general un 30% los servicios de ingeniería o asesoría técnica un 15% la licencia de patente y software un 15% pero si son relacionados es un 20% los intereses a préstamos bancarios es un 4% y si son préstamos por compañías no financieras sube al 35% ¿qué sucede según los convenios? hay que ver cuál es el convenio que se trata y si hay alguna pregunta que ustedes tengan específica de Chile con algún país determinado por favor nos mandan esa pregunta y les indicamos exactamente qué retención se aplicaría es interesante nos está indicado aquí una norma relativamente nueva ya no tan nueva tiene como casi dos años es esto de los software los software que vienen del exterior vienen del exterior en la nube que vienen del exterior en la nube esos software si pagan IVA en Chile si el comprador paga IVA en Chile emitiendo lo que se llama una factura de compra quedan exentos de impuesto adicional esta factura de compra le va a dar un crédito y un débito al importador ¿no es cierto? al importador del servicio que en definitiva se va a netear si se maneja bien de manera que es muy interesante esa exención que hay para todo lo que son las empresas tecnológicas pero tiene que venir en la nube hablemos ahora de algo laboral bueno estamos en América Latina ¿cierto? esto no es como puede ser en Estados Unidos at will como dicen o sea usted llegó de mala y le dice a cualquiera de su oficina te vas el señor toma su caja y se va la ley no lo protege en nada la protección es toda por contrato pero estamos en América Latina la contratación del personal bajo dependencia exige un contrato laboral escrito hoy día en la dirección del trabajo que es un órgano del ministerio del trabajo el contrato hay que registrarlo en una enorme plataforma que tiene la dirección del trabajo en que queda registrado el contrato se registra todos los contratos de trabajo de todos los trabajadores de Chile se registran también las modificaciones al contrato de trabajo los despidos todo esto es relativamente nuevo y tiene bueno nuevo un par de años tiene ya en vigencia pero hay que cumplir la remuneración mínima legal es de aproximadamente 575 dólares mensuales recibiendo el trabajador esto es el bruto que llamamos aquí no es en mano sino que es el bruto recibiendo el trabajador dicha cifra menos los descuentos legales que es alrededor de un 20% y siendo de cargo del empleador solamente el seguro de desempleo de un 2,4 y la cotización de accidente del trabajo que fluctúa entre el 0,95 y el 3,4 según el área de actividad en que se está ahora la estabilidad relativa del empleo en Chile en Chile se puede hay que tener cuidado como se dice porque en Chile no se puede despedir sin causa legal salvo que sean ciertos empleos como son empleos de la confianza como el gerente ese tipo de cosas que están bien definidos en la ley pero lo demás no se puede despedir sino por causa legal pero una de las causas legales es la necesidad de funcionamiento de la empresa entonces en verdad se puede se puede despedir sobre la base de armar una causal de necesidad de funcionamiento en la empresa que exige sin embargo pagar una indemnización de un mes por año de servicio el primer año requiere año completo y después fracciones superiores a seis meses pero tiene un tope de 11 meses y un máximo mensual de remodelación de 3.500 dólares entonces bueno esto también ha ido cambiando porque dice bueno yo le calculo a este señor este señor le pago tanto es 3.500 3.500 como tope y si lo tuve 11 años no es cierto entonces son 3.500 por 11 son 38.500 de indemnización que se los pago la ley dice que hay que pagar al contado pero cuando uno está en los juzgados incluso directamente en convenio se puede pagar también en cuotas funciona pero ha empezado a aparecer los abogados los abogados laboralistas que hacen lo que se llama una acción de tutela entonces el trabajador reclama bueno usted me despidió por necesidad de funcionamiento pero hubo un maltrato a mí no se me no se me dio el respeto y la dignidad propia de una persona y usted me maltrató y me dejó un ridículo con mis compañeros lo que sea tutela y ahí puede haber otra indemnización adicional que puede fijarla el juez del trabajo o sea hay que ser cuidadoso ahora hay trabajadores con inamovilidad pero son únicamente los dirigentes sindicales y el fuero maternal el fuero maternal es desde el embarazo hasta un año después del regreso del descanso postparto en total son cerca de dos años y las vacaciones pagadas en Chile son 15 días a ver otra novedad que hay es una ley dictada recientemente es la reducción de la jornada de trabajo de 45 a 40 horas que esto es uno de los grandes logros que muestra el gobierno actual hacia el mundo de los trabajadores esto se aprobó hay una escala descendente de 5 años que empieza a partir del 2023 bueno esta ley ha provocado bastantes problemas en la minería por ejemplo en los turnos porque hay que subir la gente a la montaña y también en el retail ha provocado bastantes problemas de organización de cuál es la logística para lograr esto no ha sido fácil bueno ¿cómo se arma esto? ¿cómo se arma esto? como nosotros tenemos bastante clientes argentinos la forma como se arma en verdad es constituir una compañía de servicios acá que su rol es hacer la comercialización hacia el exterior entonces la compañía de servicios acá no es de la compañía madre de Argentina sino de dos personas o una persona humana de nacionalidad argentina que se le ha sacado un domicilio fiscal aquí en Chile a través de el convenio de Mercosur esta compañía chilena compra importa desde Argentina los productos o los servicios y los distribuye al mundo por cierto que va a haber que hacer lo más probable que va a haber que hacer un estudio de precios de transferencia de manera que hay que ser cuidadoso armar todo bien la compañía chilena entonces vende recibe los dólares y paga a Argentina paga a su proveedor argentino lo ideal es que no solo tenga una función de comercio exterior sino que también haga algo aquí en Chile como se usa bastante trabajar sobre los envases trabajar sobre las campañas publicitarias que agregue valor que no sea algo totalmente manipulado digamos sino que haya una agregación de valor real y funciona muy bien porque entonces usted se queda con un margen de dólares importante en Chile que los puede manejar a su libre arbitrio eventualmente los puede sacar fuera tener en una compañía o en una cuenta corriente que tiene fuera y así manejarse de una manera lo más flexible posible ahora cómo cómo se instala esta compañía en Chile bien la creación de una compañía en Chile es bastante simple y voy a dado que está avanzando la hora voy a tratar de ir directo al grano en Chile como en todos los países hay numerosos tipos de sociedades ¿no es cierto? hay sociedades de responsabilidad limitada la SRL Argentina hay también sociedad anónima la clásica sociedad anónima y hay una sociedad relativamente nueva que se ha que se ha creado bueno ahora unos 15 años atrás la sociedad por acciones la sociedad por acciones tiene algunas ventajas manteniendo el concepto de que la titularidad está en manos de accionistas que son los propietarios de acciones la sociedad por acciones puede tener un solo accionista la sociedad por acciones puede o no tener directorio puede administrarse o por un directorio o por administradores que pueden ser personas naturales ¿ah? pueden ser personas naturales no residentes no tiene que ser personas naturales residentes el representante legal de la compañía en Chile tiene que ser un residente no un chileno por cierto sino que tiene que ser residente eso lleva a que muchas veces el argentino bueno el argentino una vez que le sacamos residencia a Mercosur puede ser él pero en esos dos o tres meses iniciales generalmente se pone alguna persona de confianza ¿no es cierto? por ejemplo el estudio nuestro proporciona a esa persona que tiene le damos un poder muy limitado fundamentalmente de cara a los órganos del gobierno y esa persona se otorga un poder a un argentino no residente que es el que hace la gestión comercial de la compañía pero el representante legal propiamente tal tiene que ser residente tiene que tener cédula de identidad ¿qué otra ventaja tiene? tiene tiene menos formalidades es más simple hay un cuarto tipo de compañía que es la famosa sociedad es en un día esto también se creó en Chile hace ya yo diría casi 10 años 8 años la sociedad es en un día digitales esto completamente digital y por eso se dice que se crean en un día porque usted a través de una plataforma que se llama empresa en un día crea la sociedad al principio la banca era bastante reticente con estas sociedades pero eso ha ido cambiando eso ha ido cambiando muchas de estas startups han sido creadas en sociedades en un día pero hay todavía una no es lo mismo tener una sociedad que está registrada en el registro mercantil que aquí se llama registro de comercio que sería como la IGJ en Buenos Aires a tener sociedades en un día pero yo diría que más y más este cierto prejuicio que había contra la sociedad en un día va cediendo y los bancos van acomodándose usted sabe que los bancos son animales muy conservadores pero van acomodándose también está disponible el y eso ha hecho también que todos los profesionales vinculados al mundo corporativo hayan bajado los valores hayan bajado los valores de los notarios porque siempre tiene la posibilidad el empresario del exterior en constituir la empresa en una sociedad ahora cómo se hace esto bueno aquí hay una cosa conceptual hay un proyecto de inversión se constituye la sociedad constituye la sociedad hay que hacer un inicio de actividades pero antes tengo que decirle que si el formador de la sociedad el incorporador o constituyente de la sociedad puede ser un extranjero no hay ningún problema pero para eso el extranjero tiene que sacar primero un root de inversionista extranjero en Chile ese root lo puede sacar por poder puede ni siquiera venir daba poder a alguien de su confianza un abogado en Chile que le saca el root de inversionista extranjero para eso solamente se necesita un poder y una certificación de 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 la de su de su de su de su de su argentina un certificado que diga cuál es su cuite en argentina eso lo lo pide el servicio de impuestos internos para asegurarse de que el usted existe y de que tiene una existencia tributaria en argentina lo cual es favorable porque ya impuestos internos aquí va a saber que usted es de país que tiene convenio doble imposición muy bien una vez que tiene tenemos al inversionista extranjero con con root chileno tiene que vamos a pensar que va a ser una sociedad no una sociedad en un día sino una sociedad de registro de comercio tiene que hacer una escritura en que constituye la sociedad cuánto me demora en constituir una sociedad en Chile bueno tres semanas podría hacerse todavía en dos semanas sí podría pero hay que correr eso le va a costar plata va a haber que el estudio va va a tener que en tres semanas no en tres semanas va a estar constituida porque se firma una escritura pública que el notario tiene que dar una copia certificada de esa copia certificada se hace un extracto que se publica en el diario oficial y se inscribe en el registro de comercio bien una vez que tiene la sociedad así hecha hay que hacer lo que se llama el inicio de actividades que esto se hace ante la autoridad fiscal chilena y para eso se llena un formulario el mucho cuidado al llenar el formulario mucho cuidado al llenar el formulario porque hay varias casillas que hay que marcar entre ellas usted tiene que marcar si va a ser propime ahí marca propime ojo a veces llena cualquiera el formulario no el formulario ese hay que llenarlo con cuidado se llena ese formulario y con eso le van a dar un root a la sociedad luego que le den un root a la sociedad usted tiene que pedir el inicio de actividades porque una cosa es pedir el root a la sociedad y otro es pedir el inicio de actividades al pedir inicio de actividades que está en el formulario en el trámite de inicio de actividades usted tiene que dar una dirección esa dirección también fíjese bien la dirección que da porque va a marcar a qué municipio corresponde y en Chile hay que pagar un impuesto municipal que corresponde al municipio en el cual usted tiene su domicilio indicado en este trámite de inicio de actividad ante el servicio impuesto interno la ley de municipal aquí le da la opción a los municipios de poder establecer el impuesto municipal entre el 2,5 por mil y el 5 por mil entonces no es menor usted fíjese bien qué dirección va a dar para que sea de un municipio que le convenga en relación con el impuesto municipal bueno y ahí usted luego se el trámite de registrarse en el municipio se llama enrolamiento y usted va hace los formularios de enrolamiento y ahí queda con la compañía disponible disponible no todavía porque tiene que sacar cuenta corriente bancaria aquí hay otro tema esto no está regulado por la ley sino que por la práctica bancaria y los bancos aquí son curiosamente muy reticentes a dar cuenta corriente bancaria a las compañías del exterior que no tienen forma de presentar una materialidad una sustancia claro porque no sé si viene ypf bueno le van a dar de inmediato pero si viene una compañía que no 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 se ubica con facilidad los bancos se van a poner reticentes le van a decir bueno muéstrame venta muéstrame que usted es una compañía real que no es una compañía de papel porque aquí se hacen compañías de papel para vender IVA para vender IVA bien el hay un banco sin embargo y esto no es no es aviso no es no 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 tengo ninguna vinculación con ese banco que el banco Santander que es bastante más abierto en esto y muchos de los clientes argentinos que tenemos nosotros les abrimos cuenta ahí en el banco Santander porque son más abiertos tienen una posición bueno como un banco muy internacional que el Santander una posición más comercial bueno ya con el con la con la cuenta corriente usted está andando aquí es lo mismo lo mismo que he dicho está puesto en en esta en esta plantilla ¿no cierto? de manera que cualquiera va a poder tener el texto de esta presentación y lo va a poder ver ahora aquí estamos hablando lo mismo que yo recomiendo claramente que lo que usen es una SPA a veces los argentinos dicen oye una SRL porque la SRL en Argentina es como más cómoda más más manual tiene menos requisitos no no usen una SRL en Chile una sociedad de responsabilidad limitada porque es una ley muy antigua es de 1928 me parece o 23 o 28 no me recuerdo bien y tiene un defecto tiene un defecto que las reformas de estatutos requieren la concurrencia del 100% de los socios entonces más de una vez nos ha pasado a nosotros que llega una persona del exterior conoce a un chileno que lo ayuda y que su mano no sé si su mano derecha o sus piernas que va a todos lados le consigue todo lo que necesita y el extranjero dice bueno como tú has sido tan bueno conmigo te vamos a dar un 3% un 2% ya y queda de socio con un 2 3% los años pasan y después hay que hacer una modificación social y el señor del 2 3% no le gustó la modificación cree que no no corresponde entonces no se va a poder hacer la modificación me comprende entonces eso es lo que hay que tener en cuenta ahora para abrir una sociedad en Chile no hay capital mínimo nadie nadie se mete a revisarle el capital nadie nadie se pone a preguntar si usted ya pagó o no pagó eso se considera que es privado suyo el estado no se mete en eso podemos aportar todo que se yo 10 mil dólares cada uno y somos 5 o 50 mil dólares todo va a pagar todo va a pagar no hay problema bueno aquí lo que yo decía lo de la unanimidad la exigencia chilena va a constituir filial bueno aquí está lo mismo estoy hablando del rutino inversionista extranjero del inicio de actividades tributarias lo que ya les expliqué porque nos quedan dos minutos y el tema de las patentes comerciales también se lo en el municipio que se los expliqué los bancos chilenos no abren cuentas se los expliqué y ahí están bueno quiénes somos nosotros nosotros somos una firma legal consultora tenemos 47 años ya dando vuelta tenemos oficinas en 12 países oficinas nuestras no son alianzas sino que son oficinas nuestras entre ellas por cierto buenos aires tuvimos un tiempo una oficina en san juan pero después tuvimos que cerrarla y ahí siempre estamos como mirando y tenemos oficina en todos los países latinoamericanos salvo venezuela más toronto y más miami y tenemos una amplia gama de servicios entre ellos un servicio de soft landing o sea si usted quiere por ejemplo abrir una compañía en brasil pues nosotros se la abrimos se la organizamos le llevamos la contabilidad son cuatro servicios le damos representante legal le llevamos la contabilidad le hacemos la administración tributaria y le damos on demand le damos varios otros servicios y muchas gracias te paso la palabra Nomi si si bueno si abrimos unos minutos a los últimos minutitos a las preguntas que pudiera haber las que no surjan ahora no puedan ser respondidas por supuesto tienen nuestros mails en las presentaciones nos mandan la pregunta y les vamos a responder a vuelta de correo este así que esperamos a ver si se abre el chat de preguntas por el momento parecería que no como decía don Santiago entonces los acompañamos a ustedes a establecerse en algún mercado o país que quieran abordar la idea es poder que ustedes aborden sus esfuerzos al mercado comercial los aspectos comerciales y nosotros darles soporte desde atrás de la compañía ¿no es cierto? todos los aspectos administrativos contables obligaciones José creo que tenés una pregunta a ver te estás presentando José que es chileno de Antofagasta y está José es chileno de Antofagasta y está abriendo negocios con Argentina muy bien está escribiéndonos la pregunta va a ser patín sí posiblemente vamos a ver todavía no llegó qué recomendarían ustedes respecto a nuestro caso ya que nuestros servicios de reparación son para Argentina o sea desde la empresa de Antofagasta están facturando reparaciones de servicios de reparación argentina seguramente para la industria minera y debe venir la pregunta por el lado de de la cobranza claro vamos a ver y están requiriendo nuestros servicios ok entonces no están entonces están brindando servicios desde Chile desde la compañía chilena a una empresa minera argentina seguramente mandarán algún técnico o algo hacer la reparación tal vez la pregunta está orientada a si les conviene instalarse o instalarse en Argentina o facturar desde Chile tenemos ciertas dudas respecto a la forma de hacerlo bueno a ver José la respuesta puede ser amplia la realidad a ver sigue escribiendo las reparaciones de componentes se hacen acá me imagino que es en Chile y en Australia bueno establecerse en Argentina a veces es una exigencia de las compañías porque el problema que tiene Argentina hoy por hoy es todo lo relativo a comercio exterior es decir poder pagar al exterior los compromisos que tienen las compañías por importaciones de bienes o de servicios entonces muchas veces las grandes compañías o las empresas exigen la constitución de la empresa en Argentina para que el servicio sea para este caso la minera un servicio doméstico una factura local y en ese caso le están a decir verdad le están trasladando todo el problema del comercio exterior a la empresa que se constituye y ese es el problema principalmente porque todo el tema tributario todo el tema de traslado de personal puede tener alguna solución o opciones pero el problema que va a haber si la empresa se instala en Argentina es la dificultad en cancelar esos servicios que ustedes van a facturar desde la empresa chilena es el caso general que tenemos la dificultad de acceder al dólar oficial para poder pagar esos servicios nuestra primera sugerencia es si ustedes tienen que establecerse en Argentina hagan todos sus costos no al tipo de cambio oficial sino por supuesto a los cambios a los tipos de cambio alternativos he contado con liquidación o MEP porque difícilmente la empresa argentina vaya a poder acceder en el contexto actual a dólares oficiales para poder pagarles al exterior si no la opción es brindar el servicio desde Chile facturar desde Chile la empresa argentina la empresa argentina tendrá ese problema de pago la minera por ahí tiene un acceso más facilitado al dólar hay que ver al dólar oficial y le hará las retenciones que correspondan en la fuente eso hay que ver en qué artículo del convenio podemos encuadrar el servicio para achicar el porcentaje de retención que va a ser la minera al pagar y en todo caso esa retención la podrán tomar como crédito de impuesto pero en todo caso si le parece José por mail nos puede podemos tener establecer una una entrevista y podemos conversar más puntualmente de todos los aspectos adicionales que hay que considerar pregunta ¿es mejor hacer todo desde acá de Chile con socio argentino? bueno si tiene una empresa en Argentina de la cual está asociada posiblemente sí sí posiblemente este pero le vuelvo a decir para entrar con más detalle porque ahora por ahí no da el tiempo y todo el análisis que hay que hacer podemos tener una conversación separada y en todo caso analizar su caso por supuesto claro pero el tema no le cambia si vende desde Chile porque igual va a tener el problema de los dólares en la medida que el pago haya que hacerlo a Chile tarde o temprano efectivamente va a haber un problema de dólares si vamos a ir por dólar oficial yo entendí que si hay una empresa un socio argentino esa empresa argentina factura localmente y bueno después hay que ver también cómo esa empresa argentina traslada a Chile pero bueno puede haber opciones o diferencias lo que me parece más importante en todo caso es que a nivel de costos ustedes se manejen no con el dólar oficial si con los dólares alternativos no sé si hay alguna otra pregunta muchas gracias no de nada José quedamos a disposición nosotros tenemos una oficina en Antofagasta por si acaso cuando él te mande un mail pásale los datos a la oficina nuestra ok cómo no perfecto José estamos a disposición y a la espera entonces en la presentación que les va a llegar están los mails de contacto así que ahí van a poder ubicarnos bueno no hay más preguntas así que les agradecemos la participación y bueno estamos viéndonos cualquier duda quedamos aquí dispuestos para colaborar gracias a todos buenos días muchas gracias hasta luego hasta luego